Estos últimos años han mostrado nuevas profundidades de depravación y falta de respeto a la dignidad humana por parte del Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Control de Inmigración y la Patrulla Fronteriza. La coalición Shutdown Birx apoya a las comunidades de inmigrantes en todo el país pidiendo el fin de la separación familiar, otra táctica cruel que este gobierno está implementando con la meta de disuadir a los que vienen en busca de refugio en nuestra nación. Esto no solo es inhumano, es ilegal y es absolutamente innecesario, pero hemos visto esto antes. Este objetivo de abusar familias, abusar sus derechos legales, el maltrato físico, el maltrato mental, con la esperanza de disuasión, fue implementado con la misma impunidad cuando ICE comenzó a detener ilegalmente a familias inmigrantes en Pennsylvania y Texas. Los efectos a largo plazo del trauma asociado con la detención familiar son bien conocidos e innecesarios. Incluso el propio equipo de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional sobre la detención familiar lo ha reconocido, pero esta práctica continúa. La detención familiar y la separación familiar están directamente relacionadas, ya que ICE históricamente ha utilizado las amenazas de separar físicamente a los niños de sus padres para romper huelgas de trabajo y hambre en los centros de detención familiar. La verdad es que las familias inmigrantes han experimentado durante mucho tiempo el dolor de la separación familiar a través de las deportaciones. Día tras día, las deportaciones separan a las familias inmigrantes en todo el país, como se ha hecho durante décadas. Y las familias son destruidas sin saber cuándo se verán sus seres queridos nuevamente. Separar a los niños de sus padres en la frontera es otro ejemplo horrible de esta marca de injusticia traumática. Muchos de estos niños se colocan en el sistema de cuidado de crianza, que a menudo implica su propio conjunto de abusos, racismo y otros problemas sistémicos. Nosotros en la coalición Shut Down Birx queremos ser claros. Siempre lucharemos contra la separación familiar, la detención familiar y las deportaciones. Todas las cuales son herramientas de un sistema de inmigración injusto, inmoral y quebrado. Nunca aceptaremos que cualquiera de estas tácticas crueles se normalice. Así no es como ha sido antes. Esto no es normal. Ya es hora de que el gobernador Wolf, el teniente gobernador Fetterman y el secretario Miller de Pensilvania tomen medidas para cerrar el centro de detención del condado de Birx, la prisión familiar ilegal que ha estado operando durante años justo en nuestro estado. Pensilvania tiene la oportunidad de hacer frente a los ataques continuos de la administración de Trump contra la comunidad inmigrante, al poner fin a la detención familiar en Pensilvania con una orden de emergencia y convertir la prisión en un centro de tratamiento de drogas. La comunidad inmigrante, tanto estatal como nacional, no puede esperar más. Necesitamos acción ahora.